Bueno, muy buenas noches, estamos recomenzando, estamos recomenzando este vivo, mientras esperamos a Karina que se sume, aclarando que fue ella la que me propuso cambiar de las 20.19.45 para así conversar tranquilo una hora hasta las 20.40, le acabo de enviar un mensaje y bueno, esperando a ver si se suma, espero que las personas que estaban ya mirando el vivo vuelvan. Bueno, obviamente que, respeto de la hora que me propuso, pasaron 10 minutos, tampoco voy a esperar media hora, ¿no? Obviamente, si tuvo algún problema o algo que le surgió en el último momento, lo sabremos comprender y bueno, directamente optaremos por suspender el vivo. Pero a mí te voy a esperar a ver si se suman. ¿Le enviaste un mensaje? ¿Te contestó? No, ya no revisé de vuelta el WhatsApp. Voy a hacer una pausa para mirar. Ahí volvió, ahí entró Karina. Ahora sí. Vamos a esperarla, a ver. Ahí llegó, no se pongan nerviosos. ¿Cómo estás? ¿Bienes tú, Karina? Bien, bien, por suerte todo bien. Bueno, más vale así. Una vez un amigo me dijo, no es este caso, pero siempre me decía, ¿viste la cuanta gente a veces te cruzás que te pregunta cómo estás? Uno palpa a veces en la mirada, en el gesto, como que está esperando que uno le diga que no está bien del todo, ¿no? Y si a uno le llega a decir algo de eso, como que, bueno, se aferran a eso y les entusiasman y te preguntan qué te pasa, qué problema tenés. Y un amigo me dijo, yo encontré la respuesta perfecta para esa gente, me dice, sí, yo les digo gano con miedo. Entonces se vuelven como locos, porque les brota la felicidad. Y cuando me dicen miedo, loco, ¿qué te pasó? Con miedo a qué? Y con miedo a andar mejor. ¿Sabes que estos días mirando, leyendo sobre ti, Karina y todo, yo recién les comentaba a los que habían entrado al comienzo, al vivo, que tuve la suerte de conocerte en el 2016 en el Teatro El Galpón, en aquella jornada que se hizo para ayudar a los inundados de todo el país, con las crecientes de aquel año. Y después perdí contacto, pero releyendo, releyendo, mirá cómo voy a empezar este vivo, que es una mezcla de entrevistas y charlas, donde quiero que la gente te conozca y también hablemos de tu presente y de tu trayectoria, pero lo que me vino a la mente es lo que pasó hace muy poco en la Argentina, con el fallecimiento de Mauro Viale. Y que uno escuchaba en los más diversos canales o algo, y aparentemente hay una unanimidad que se consigue muy fácil, cuando pasan esas cosas, cuando la persona ya no está. Que Mauro había sido la persona que indudablemente había cambiado el periodismo y la comunicación en la Argentina. Soy de los que piensan que era una persona muy especial, no hay duda. Redator de fútbol, y que después hizo lo que quiso y realmente impuso su propio sello. ¿Y por qué empecé así? Porque sabiendo que comenzaste con Omar Gutiérrez, yo tranquilamente podría decir, lamentablemente no se lo dije en vida a Omar, Omar también en Uruguay creo que cambió todo lo que se conocía como comunicación. Sin duda. Desde la radio, y bueno, ni qué hablar, tu programa radial en televisión tomando mate, eso parecía que, bueno, ¿en dónde estamos? Parecía que era algo que no tenía su lugar. No, no solo que fumaba, preguntaba lo que nadie se atrevía a preguntar, fue un pionero en muchísimas cosas, sin duda, y una persona muy generosa, siempre dispuesta a dar oportunidades. Muchos de los que comenzamos con él fue la primera vez que trabajábamos en televisión, y te puedo nombrar mucha gente, muchos periodistas muy consagrados, comunicadores, y esos son valores que lamentablemente se van perdiendo, ¿no? Con el correr del tiempo como otros tantos en la sociedad, por eso suceden la cantidad de cosas que suceden, no solo en Uruguay, sino en el mundo, por la pérdida de valores, ¿no? Que es lo que para mí hay que recuperar, este, de a poco, es un trabajo, como yo siempre digo, un trabajo de hormiguita, para poder estar todos más tranquilos, y en mi caso, y en el de muchos y muchas que nos están escuchando y mirando ahora, queremos para el futuro de nuestros hijos, ¿no? Claro. Ayer hablaba yo con Silvina Escudero, en Buenos Aires, en un vivo, de las cosas, entre comillas, cuesta decir buenas, de la pandemia. Cuesta decir buenas porque sabemos que muchísima gente en el mundo y en nuestro país, realmente de buena no tienen nada, por quienes no han podido superar la enfermedad. Pero yo decía que mirando, buscando, no buscando a toda costa lo positivo, pero que tú mencionabas recién valores, creo que hemos redescubierto valores que estaban ahí encajonados o olvidados. Silvina me decía ayer, nos dimos cuenta de lo que es estar vivo, el vivir. Este, y los valores, obviamente, igual, hay que ver cuando la pandemia termine, qué pasa después, ¿no? Porque no me llamaría la atención que después desaparezcan de vuelta. Pero, en la comunicación en particular, me parece que hay momentos que me he preguntado si hay valores. que hace poco decías, nos tratan como un perro en los medios. Y yo creo que, siempre he dicho, ¿no?, que a veces las grandes empresas, sobre todo multinacionales o algo, el empleado asume y dice, somos un número para empresas, mira que, el día que nos sirvamos, nos pegan una patada de chao y todo lo que te dijeron de que eras excepcional, se olvida todo en un segundo. Y lo traigo a colación, digo, justamente por eso, porque creo que es un, no sé cómo llamarla, los medios, pero yo no lo he sufrido tanto, directamente en el interior es más, eso puede no ser tan notorio, pero yo creo que definitivamente nos destratan. Nos utilizan y después, bueno, en base a un argumento que puede ser válido, ¿no?, yo creo que muchas veces no es válido, se prescinde de uno. Yo siempre he sido productor independiente, digo, o sea, he tenido la suerte de irme yo antes que, pero a veces me voy porque, bueno, el ambiente donde estoy me va presionando y, bueno, no me pueden echar y, bueno, termino yo diciendo adiós. Pero contame un poquito, el comenzar con Omar, después ese salto, yo me acuerdo de verte en Fox, haciendo algo que de repente no era común, porque digo, no estoy así que sos pionera, digo, pero claro, verte en los estadios, verte, aparte era, no digo que no lo tengas ahora, vitalidad, total y absoluta, energía que se desbordaba de la pantalla, cada interrupción tuya, y un día de repente, Karina, vuelve a su país. Mirá, no, sin duda que no fui pionera, de hecho, en Uruguay estaba Silvia Pérez, una gran periodista deportiva, Sandra Rodríguez, punto penal, ya estaba también. Lo que, no sé, la palabra de pionera no me va, pero sí, creo que incursioné en ese momento que no había muchas conductoras femeninas que trabajaban, trabajaran en el periodismo deportivo desde la faceta del entretenimiento. Yo siempre digo que no soy periodista deportiva, sino que fui una comunicadora que me encanta y amo el deporte, sobre todo el fútbol y el básquetbol, el básquetbol por mi papá, desde muy chiquita siempre fui a la cancha, y después el fútbol porque mi papá era un gran deportista, mis hermanos, y siempre íbamos a ver a Peñarol y demás, entonces siempre estuve muy vinculada al deporte y eso hizo que me acercara al deporte desde el periodismo de entretenimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Las notas que hoy por suerte son mucho más masivas, las hace desde el Rafa Cotelo, Ana Inés Martínez, bueno, no quiero nombrar porque por suerte hay un montón que ya hacen ese tipo de notas que conoces al deportista desde otro punto de vista, con otra cabeza, cuando yo arranqué a ellos les costaba un montón a los futbolistas hablar de la vida, yo los sacaba a andar en moto de agua, a Fernando Alves lo hicimos, él era, manejaba avioneta y allá me animé y me subí, bueno, armar tragos, cocinar, era algo que en su momento sí fue como innovador y sorprendente, ¿no? y me fue muy bien, tanto que después me fui a Fox Sport con ese mismo material, fui la primera persona que contrataron en Fox Sport en Argentina, pero para toda Latinoamérica extranjera, mujer, perdón que se me cae, pero lo tengo con el cargador y el equilibrio está tremendo, pero bueno, entonces, es como soy yo, y bueno, nada, ahí se dio esa oportunidad increíble, ya te digo, por esa forma de comunicar diferente que te repito, hoy por suerte se da y está buenísimo conocer tanto a los deportistas como a otros personajes públicos que de repente uno los conoce solamente desde un lugar y tienen lugares riquísimos, divinos, que también está bueno conocerlos y que hace que prejuicios que a veces tenemos sobre las personas no los tengamos o los cambiemos, ¿no? Eso me pareció interesante y bueno, decía, me volví, me volví porque extrañaba, muy familia, tenía a mi papá medio kamikaze que no sabía hasta cuándo le iba a poder abrazar y darle besos y disfrutar los asados con él, entonces, y también allá que bueno, que tienen una manera de manejarse muy particular, que tal vez había cosas que yo no compartía y dije, me voy, yo no me ato a nada ni a nadie, me gusta obviamente tener plata, pero como yo siempre digo, llegando a fin de mes y algún viajecito de vez en cuando, ya está. O sea, que la ambición nunca le ganó a mis valores ni a mi convicción y por eso no es el único lugar que renuncié porque no me sentía bien, repito, no hay buenos y malos acá, simplemente yo no me sentía bien y decidí venirme más allá de que vivía en un lugar divino, un apartamento precioso, ganaba re bien, pero bueno, prefería estar en la rambla tomando mate y comiendo un asado con mi viejo, que después se me fue y agradezco haber tomado esa decisión, no me la cambia nadie, vuelvo para atrás y haría lo mismo. Aparte veo que canalizaste eso de conocer el deportista, casi prácticamente diría yo que de la misma forma que yo un día dentro de un formato de periodismo e investigación, pero por accidente me cruzo con, vamos a llamarle con el rótulo ese de famosos, me acuerdo que la primera vez fue Matías Alegre, Graciela Alfano y José María Listorti que vinieron a la Trinidad sin querer me topé con un productor cuando quise correr yo la semana estaba en Montevideo desde las nueve de la mañana hasta las dos de la madrugada en el Teatro Metro con ellos tres y las entrevistas pasaron por ese lado, lo que no vemos en televisión decía yo, lo que no escuchamos en radio, lo que no leemos en un libro o en un diario, por lo que decías tú, todito el mundo lo califica, lo juzga, lo prejuzga, lo define como persona en base a lo que ven en general prácticamente siempre es un personaje y empecé a tratar de ver si era viable hasta donde ellos me permitieran mostrar el ser humano que había dentro de esa persona que de repente a alguien no le gustaba porque era una pachaza y cantaba horrible ejemplo, claro, ejemplo Diana Calabro como me decía yo nunca me creí que gané el cantando por lo que canto, sí canto horrible, sé que canté porque la gente votó, no por lo que yo canto. Sí, el carisma, el famoso carisma que no se compra, que no se aprende. Que no se compra, claro. Y cuando quise acordar, bueno, el periodismo de investigación fue quedando, quedando, tuve la suerte de poder ingresar en ese mundo, en la Argentina primero, porque fue más fácil que acá en Uruguay y después acá en Uruguay gracias a colegas que no hacían ese periodismo pero que bueno me fueron contactando, contactando y hoy bueno, también hablo con la, entre comillas, farándula uruguaya por llamarla de alguna manera. Pero bueno, volviendo a lo que te decía en un comienzo, Karina, digo, si vuelvo a ese pasado en Fox, a esa desfachatez que tú decís, que digo yo, que ahora de repente se ve más natural en el deporte, en las entrevistas, lo que te pasó hace muy poco, creo que es mucho más que un perdí el laburo. Por la forma de sentirlo me parece, digo, no es me echaron o no me renovaron el contrato, digo, ¿cómo lo tenés inserto en tu ser? El tema de la comunicación. Sí, fue duro porque si bien la verdad te digo, yo un poco me lo esperaba la no vinculación o la no renovación de contrato, sí, me la esperaba porque uno, tenés algunas charlas y más o menos te das cuenta por dónde viene la mano y sobre todo que ya tengo, cumplí el 7 de mayo, ahora cumplí 45 y he trabajado por suerte en muchos lugares y he hecho de todo porque no solo soy comunicadora sino que he trabajado de vendedora puerta por puerta en supermercados, promotora, animadora, hice de todo, entonces como que detalle, yo ya sé, más o menos te das cuenta en la energía en el ambiente que puede llegar a suceder, no te digo que me sorprendió, pero sí me chocó, me dolió, y también creo que yo soy una persona muy jugada y que a veces actúo sin medir las consecuencias, que cuando era más chica de repente era mucho más, ahora mucho menos porque tengo una familia y porque uno va aprendiendo, pero tuve la convicción de trabajar, de militar, sobre todo militar con César Raimondo para el municipio de Quebrungarrio y trabajar para toda la parte social que cuando uno milita y puede participar en la política es una herramienta muy buena que uno tiene para poder realmente ayudar y nada, me pareció que estaba re bueno y nunca pensé que de repente eso se viera como una no sé, como que iba en contra de mi vocación y de mi trabajo como comunicadora, que no me jugaba a favor, entonces no lo pensé así, después me di cuenta que bueno, que era así y bueno, lo mismo que te dije hoy, si vuelvo para atrás, volvería a militar y a trabajar con César en todo lo que es con César y con otras personas preciosas que conocí, porque me siento muy cómoda, muy feliz y haciendo cosas por lo demás que me encantan y también me transformé en una persona mucho más transparente que eso es propio de muchas cosas que me pasaron que no quiero fingir ni mentir ni hacerme la que no soy y si le cae bien le cae bien y si no le cae bien al que está no me siga no me salude no me quiera yo soy esto y el que me quiere me va a querer de verdad porque así soy yo y este y nada suerte en pila para los que no no me no me aceptan como soy ¿Sabés que creo Karina? que en el tipo de como bien decís tú comunicadora no sé si leí o dijiste ahora en el vivo o marcaste diferencia entre ser periodista y ser comunicadora ah no me dijiste que no era periodista deportivo sino comunicadora ni periodista ni periodista la gente se prepara estudia y es más yo tengo una carrera como comunicadora que me hice en la cancha con Omar Gutiérrez y bueno respeto a los que son verdaderamente periodistas y me gusta marcarlo justamente por eso por el respeto claro pero yo personalmente soy una persona que está convencido no por ti si hubiera sido otra persona que me hubiera dicho lo que me acabas de decir yo diría que lo que hiciste en política y el ser comunicadora de la forma que lo estabas encarando tú conviven tranquilamente salvo que no convivan en ti pero este porque por ejemplo yo empecé a hacer periodismo de investigación en una ciudad de 25 mil habitantes después de 25 años militar políticamente en el frente amplio después que me mudé de Mercedes a Montevideo de Montevideo a Flores en Flores fui Edith del Partido Socialista después renuncié a la Junta Departamental a los dos años empiezo a hacer un programa periodístico imaginas no había uno que no supiera lo que yo pensaba este y he pregonado desde hace mucho tiempo me encantaría que todos los periodistas digan a quien votan porque entonces se termina aquello de que este periodista tira para este lado no, no se termina todo sabes a quien votó y después te vas a dar cuenta si hace periodismo o si hace o si opera políticamente o no y yo nunca lo oculté y confieso que al comienzo me cuidaba por decir de alguna manera que no me saliera el indio de adentro al punto que un día después encontré la respuesta para todo mirá digo creo que nací frenteamplista y lo más probable es que muera frenteamplista pero mirá que soy frenteamplista en el cuarto secreto el día de las elecciones es que recién del periodismo no conozco a nadie porque la primera la primera persona que se me enojó tenía a García Pintos a Javier García actual ministro de defensa y a Víctor Semproni en los estudios acá en Trinidad en el canal local y a Semproni yo lo conocía desde el año 80 y te estoy hablando de 2006 2007 y el gordo en un corte se me arremó y me dice me fue matando Luis ¿eh? digo mirá que yo acá no conozco a nadie no confundas este pero lo hice con él y con cualquiera hay quienes me han criticado la excelente relación que tengo con la calle con la calle padre en su momento me quiso hacer una jugada media rara trayéndome preguntas apuntadas y pidiéndome esto cosa que ignoré y creo que fruto de eso es que me gané el respeto de él y mutuo al punto que si me ve viene y me abraza y hay gente que me dice ¿cómo haces para soportar eso? no mirá que yo no estoy soportando nada es una relación cordial y respetuosa digo nada más después cuando se prenden las cámaras mirá que yo si lo tengo que matar lo mato por eso te digo creo que convive ahí estás hablando de un tema de fanatismo yo soy fanática del deporte de la política cuando se transforma en fanatismo me da me da como pena porque en realidad todos deberíamos estar obviamente ideales pero candidatos principalmente porque muchas veces sabemos que hay gente que se disfraza de tal cosa a lo largo de la historia mundial estoy hablando para no ofender a nadie y este y pertenecen a un partido con determinados ideales y después hacen todo lo contrario entonces la gente en vez de votar a la persona vota por por fanatismo a determinado candidato y esto lo hablo en todos los colores en todos los partidos y te diría a nivel mundial entonces a mí me gusta y siempre lo hice así como le dije varias veces yo siempre voté al frente amplio voté candidatos y en estas últimas elecciones voté a Luis por identificación por obviamente por las propuestas y porque me desilusionó y me pareció muy poco autocrítico el frente amplio y para mí en la vida la autocrítica y mirar para adentro en todo es fundamental porque eso nos hace mejores personas porque nadie es perfecto porque todos cometemos errores el tema cuando los reconocemos estamos capacitados para poder mejorarlos algunos y otros cambiarlos y eso es lo que a mí me faltó y por eso le di una oportunidad que hasta el momento no me arrepiento y que a su vez al tener la suerte de conocerlo una vez que tuve una entrevista con él que ahí lo conocí que yo siempre se lo dije en la cara y por eso lo hago público que dije cuando lo veía de lejos el concheto de Carrasco este nunca en su vida hizo nada no trabajó no sé qué nunca lo voy a votar cuando lo conocí cuando vi toda su actitud en la campaña todo lo que dijo que iba a ser de la manera que se comunica que se relaciona en la cercanía que hoy siento con él me hizo dar mi voto de confianza en esta oportunidad este y y nada a mí me gustaría que la gente vote a la persona ¿entendés? con los valores de cada uno ¿no? coincidimos coincidimos un 100% a mí el fanático que pongan a quien ponga adelante vota la verdad me da un poquito de pena coincidimos coincidimos plenamente porque aparte me ganaste de mano como buena comunicación porque a donde yo iba era que no es no es no era incompatible tu actividad política con la comunicación la grieta que yo sostengo ahí desde el 2016 en Uruguay que muchos colegas me la negaron y ahora de a poquito me están dando la razón que obviamente es mucho más profunda y grosera y hasta ordinaria en las redes sociales eso lo hace incompatible que estés inconsentida y que estés haciendo política te lo digo a lo viñola a lo cariñita ni en pedo yo estoy en un programa de entretenimiento y así mañana estuviera en un periodístico sería lo más objetiva posible por mí y por por las personas que en las cuales yo creo necesito que me digan toda la verdad porque yo soy la cara de la gente en ese momento cuando tenés el micrófono entonces a ver vamos al caso que nombraste de principio Omar Gutiérrez él tenía sus convicciones y él tenía sus valores y fue votante en su momento del partido colorado después fue de la 99 de batalla y después si no me equivoco creo que los últimos votos de él fue al frente pero no estoy del todo convencida pero más allá llegó a votarlo y llegó a ser llegó a ser un posible candidato intendente de San José perfecto gracias porque la verdad que no me acordaba exactamente pero vos sabés que toda su familia fue colorada desde un arranque pero más allá de eso el tipo se sentara quien se sentara era pueblo en todas en todo lo que significa ser el pueblo con los colores que tiene que ser el pueblo que son todos o sea no hay colores en el pueblo y si yo te voto pero te tengo que preguntar lo que te tengo te lo tengo que preguntar sino ni soy periodista ni soy gente soy un traidor soy un farsante no me pongas un micrófono adelante a mí si querés querés que te pregunte lo que vos querés que te pregunte a mí no busca a otra a otra comunicadora a mí no ¿entendés? claro y bueno va por ahí me parece y creo que era un poco lo que hacía Omar claro y por eso lo que yo te decía o sea no era incompatible lo que hacías tú con la política yo le llamé grieta tú dijiste el fanatismo en la política que en definitiva para mí era lo que construye la grieta o la que termina de cavar la grieta la grieta para mí tiene otros orígenes nace inclusive a través de los propios medios pero pero es lo mismo grieta y fanatismo eso es lo que hace incompatible eso es lo que hace que cuando vos no recuerdo tus palabras textuales pero la gente lo interpretó o algo bueno como que no te habían renovado el contrato por un tema político y fue automático en las redes ¿de qué te quejas de la política? ¿de qué? ganás 10 el del frente si vos sos blanco ¿cómo te van a echar por eso? esa es la demostración del fanatismo ¿entendés? o sea totalmente sin pensar sin nada yo hace poco subí a youtube y no cayó en gracia en facebook en gente frenteamplista porque el título del video que era muy breve decía un gobierno sin oposición y dije sin oposición la supuesta oposición no tiene líderes tiene un montón de personas con cierto peso pero cada uno tira bombas por todos lados y en cualquier sentido no hay un norte no hay algo concreto este y encima la manada como dice multiplica eso por millones entonces todavía yo decía si algún frenteamplista piensa que perdieron las elecciones ahora porque Daniel Martín era el candidato o porque eligió mal a la compañera de fórmula y debió haber sido Carolina se va a tener que poner a estudiar y a pensar y a hacer memoria todo porque yo soy de los que piensan que la elección se perdió por la gestión de Mujica no se perdió en el 2015 porque el candidato era Tabaré Vázquez sino ya en el 2015 el frente perdía la elección y lo digo como periodista y como frenteamplista no me tiembla decir ocultarlo pero bueno a la gente no le gusta que le digas eso pero en realidad cuando uno hace público algo siempre va a haber gente que le guste y otra que no viste como es tenés que estar preparado cuando decís algo con falta convicción y que sabés que va a generar polémica y gente que te diga de todo y bueno cuando lo alargás tenés que estar preparado para bancar o ignorar como muchas veces hago yo también porque te repito el que me quiere que me quiera y el que no no tiene por qué querer y cuando me falta el respeto es que no se lo pierde o me insultan o me falta el respeto que te diría que estoy muy agradecida que que si yo nombro a esos poquitos sería muy injusta con con la mayoría que que tiene palabras divinas hacia hacia mí hacia mi familia independientemente de un partido político independientemente de un partido del deporte o sea la mayoría de la gente ve a la persona y me quieren y nos quieren así como somos entonces yo debo nombrar y me debo a esa gente que nos han apoyado pa yo te puedo explicar en mi vida pensé este recibir tanto cariño tanto apoyo de de tanta gente y empresas que nos han acompañado en programas y en ISRA en que hemos hecho algunas cosas con ellos como cada una de esas empresas nos mandó un mensaje lo que precisen lo que quieran los queremos o sea impresionante o sea que todo ese 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 balde de agua helada que nos tiraron y el el garrotazo en la nuca tanto a mi marido y a mí en la misma semana este a los a los pocos días este se vio una reacción de la gente que que pa si estábamos a allá abajo medios como patoteados levantamos el cogote porque fue y en definitiva es eso lo que vale la pena en la vida como yo siempre digo lo que te llevas es eso lo demás queda canto y lo que más sí sí también o sea para cualquiera perder un trabajo en la coyuntura nacional y mundial desde el 2020 hasta hoy obviamente que no es lo mismo que antes ¿no? por por todo lo que está pasando obvio porque justamente en tu caso por ejemplo ni siquiera podés decorar un salón de fiesta claro encima o un evento claro el humor no sé todo eso desde el año pasado todos mis colegas estamos súper afectados por eso que siempre fue un ingreso importante y diferencial para nosotros pero bueno hay que meterle como debe ser sin duda es que también es otro tema que ha dividido viste cuando hablaba del fanatismo si están las vacunas porque están si vinieron es porque son chinas y son las peores si no vienen porque no vienen es todo todo funciona así todo es así yo lo he dicho públicamente y no me canso yo considero que el plan de vacunación de Uruguay para mí está bien sí pero si las vacunas hubieran venido en diciembre se hubieran muerto tantos menos a ver pero hablemos del presente y ni siquiera me comparo con otros países o sea digo el cronograma da que para agosto septiembre octubre el famoso rebaño porque hemos aprendido tanto de esto porque somos tres millones y medio de técnicos de fútbol pero ahora somos parte de los seis mil somos parte de los seis mil millones de especialistas en coronavirus entonces digo si logramos que para agosto como se dice septiembre ya Vidalín quiere hacer un festival de ropa a festejar está el rebaño vacunado ojalá digo eso está bueno después hay cosas para criticar sobre la pandemia y la gestión sí una de las cosas que yo critico es lo que tú mencionabas recién los teatros aún con un 30% y con un subsidio de un 30% más por parte del gobierno en cuanto a la capacidad locativa se debió haber mantenido porque no hay nada que afirme que con un 30% del apuro el teatro generaba como que se dice un poco de contagio o un brote de contagio creo que el teatro y otras cosas se debieron haber mantenido tal cual y ahora hay una fuerte movida de los gimnasios también de los deportes sí también también es muy difícil estar en los zapatos no estoy defendiendo ni nada porque aparte para opinar debería saber las estadísticas de los contagios y los focos pero sí entiendo que es difícil y también entiendo que cada persona que se siente tocada la gente del teatro y los gimnasios claro están desesperados dicen el día de la madre vimos el video del restaurante está en Carrasco lleno los shopping no sé qué y vos entonces sí es todo muy cuestionable hay mucha sensibilidad mucha gente pasando muy mal entonces y sí estas cosas van a pasar y creo que así se tomen más medidas siempre van a pasar mirá el mundo entero nunca es posible 100% no 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 para nada vamos a estar todos de acuerdo cuando se termine este entre comillas no porque digo ya tenemos que saber que el año que viene nos vamos a vacunar de vuelta como nos vacunamos para la gripe o sea olvídate te digo más mirá ojalá desaparezca el barbijo ese yo qué sé ojalá podamos volver a abrazar ojalá hay países que viste que venían de Israel que están bueno por Israel ahora Israel decimos que van superando el coronavirus y ahora se están bombardeando como locos pero en definitiva hablando del coronavirus Israel ha hecho una buena campaña y y eso abre una esperanza de que de que en algún momento el mundo entero va a llevar en algunos países más tiempo en otros menos este vamos a poder volver a por lo menos a una mediana normalidad porque así es es muy triste vivir la verdad que es muy triste yo confío en volver a una plena normalidad que tal vez que tal vez tenga matices ojalá y sea nueva pero digo yo pienso que con el tiempo este recién yo miraba en la Argentina para junio julio del año que viene eh confirmaron los científicos los vi a ellos hablando o sea van a tener la vacuna MADEIN Argentina este y para este año y para junio tienen sus propias dosis fabricadas en la Argentina de la vacuna rusa eh por eso yo creo que este no me no comparo Uruguay con Argentina no se pueden comparar no, 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 pero está bien me parece no, pero está bien eh pero digo por eso por eso y eso se da está buenísimo son nuestros vecinos poder ir y venir aparte sabemos que tenemos este frontera con ellos y si ellos se van al bombo nosotros también porque nos contagiamos por la por mil cosas así que está buenísimo y habla este acá al Uruguay ahora llegaron un millón y medio de de la Sinovac no sé qué número de Pfizer o algo digo eh repito por eso creo que el cronograma que de repente obviamente si hubiéramos arrancado en diciembre hubiera sido mejor sí pero a ver digo ¿qué ganamos con decir y reprochar ¿me entendés? nada por ahí no me pongo en el lugar de quien perdió un ser querido que pudo que pudo haber evitado con la vacuna no sé eh pero digo tenemos que ir a los hechos concretos eh yo creo que en ese aspecto digo eh vamos por buen camino y tenemos la suerte de ser poquitos este no la suerte de ser una isla eh yo creo que hay países que tienen ventaja de ser islas islas eh reales físicas porque también se pone mucho de ejemplo a Cuba para darle palo al gobierno que tiene su propia vacuna pero Cuba tiene una gran ventaja y es eso ser una isla eh no precisa cerrar fronteras este pero ¿qué proyecto Karina hay por ahí volando? no sé si es viable que surja una idea de hacer algo con con el panorama actual que es complejo eh que puede tener relación o no a los medios o no no mirá en realidad siempre siempre nosotros estamos siempre en la búsqueda y y tenemos eh por ejemplo yo ahora me me estoy yendo a Melo todos los viernes eh siempre había tenido como esa inquietud de decir ¿por qué no? no trabajamos en el interior este los que estamos en Montevideo una vez por semana no sé vamos en eventos puntuales que siempre son nos tratan divinas son generosos vas a conducir un evento lo que sea ¿por qué nunca se había dado? este imagino hay gente que no tiene tiempo otra que de repente no le cuelga el interior porque obviamente en el interior es todo mucho más sencillo más humilde este y bueno justo son dos características que a mí me encantan este que me siento como pez en el agua y nada me surgió esta propuesta y estoy yendo todos los viernes y me va divino me tratan divino o sea es tan lindo ir y eso que son seis horas me voy los viernes a las cuatro de la mañana duermo llego grabo hago un programa en vivo y me vuelvo a las dos de la mañana pero la paso genial soy feliz la gente allá es muy generosa muy generosa y bueno después este yo le hago la comunicación a algunas empresas Gaspar está en la radio a esas empresas a veces le hacemos o sea a veces no alguna de ellas la hacemos juntos hoy en nuestros instagram son una una gran empresa para nosotros que nos genera ingreso y además podemos mostrar por lo menos nosotros este tal cual somos este en nuestra vida este como me gusta verlos de otros lo hago con con nosotros y este y después hay algún proyecto también en los medios de comunicación mira hay algunos este en lo personal hay uno que lo involucra Gaspar al solo y hay algunos juntos gracias a Dios este tenemos obviamente es un momento difícil la grilla de cada canal está armada de las radios también pero siempre hay que generar o sea todos van generando cosas nuevas para mitad de año pero bueno no importa este pero estamos súper en moviéndonos y y como yo siempre digo vigentes en el sentido de que hay una movida como para volver a los medios de comunicación este así que nada acá en Montevideo porque en el interior ya estoy y estoy feliz y y y y empresas que nos apoyan de que toda la vida trabajamos con ellos y cuando pasó esto tipo nos llamaron y vamos arriba vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro con ustedes y no nos dejaron caer y eso está buenísimo desde el punto de vista económico ¿no? porque emocional está muy bien no yo en diciembre del 19 dejé mi último trabajo en Cardinal TV una señal que sale desde Montevideo pero sale para los 19 para los 18 departamentos del interior o sea están todos los cables del país pero bueno decidí dejarlo y me iba a tomar un 2020 sabático no como los sabáticos de Tineri ¿no? ¿no? este no porque no tengo no tengo no tengo esa chance acá no no tenemos posibilidad de sabático era un sabático con un solo objetivo este por un sueño personal creo que primero personal y después profesional este ir a Inglaterra a entrevistar al guitarrista y uno de los líderes de Pink Floyd como David Gilmour obviamente salvo una persona que es la que me iba a acompañar como camarógrafo y todo lo demás después era unanimidad que yo estaba mal de la cabeza este pero siempre se me ocurrieron cosas por el estilo aún estando en el interior en medios muy pequeños ir a cumple de presidente en el exterior y todo pude ir por la mía siempre este de hecho acá yo en enero en 20 días había conseguido los pasajes para ir a Inglaterra este le faltaba fecha ahora cuando se y estaba empezando a gestionar llegar a David Gilmour cuando explotó la pandemia este después bueno en futuro iba a decir si eso era vendible en Uruguay o no era vendible que tampoco pasaba por ahí era un objetivo personal este solo espero que la pandemia termine y tener salud para poder concretarlo pero este de hecho los vivos para mí son una forma de mantenerme saludable en parte algunos podrán pensar que no que estoy mal de la cabeza pero de la forma que yo disfruto esto que estoy haciendo acá la previa los flyers el llamar por teléfono el molestar el mandar mensajes me encanta entonces no recibo nada material a cambio pero recibo algo de salud entonces este por eso opté por esto y ya en julio si quiero no puedo jubilar aunque sea con la mínima y yo que sé no sé qué me va a deparar este bueno hay que pensar y sobre todo con la pandemia hay que pensar cortito hay que pensar porque si pensamos proyectamos mucho tiempo para adelante con la incertidumbre que hay no totalmente sería complicado este alguien me dijo dice pero tenés pensado lo de Inglaterra sí pero pará no puedo seguir trabajando mentalmente en eso cuando yo no sé qué va a pasar con esto o sea con la pandemia digo no este porque no estoy hablando de ir a la Argentina o ir a o sea es como yo dije o sea es una entrevista a 11.000 kilómetros de acá este pero pero nada agradecí me quiero mandar saludo porque viste que se conectó mucha gente no vos sabés que Karen vino a la paz a Leto y a todos le mando un beso divina Leto pero hay un montón de mensajes miren que estuve por supuesto escuchándote pero además muy atenta porque dicen cosas divinas este y nada les agradezco en lo personal por cada uno de los mensajes que en este vivo fueron mandando que que te llenan el alma viste no tienen es lo que te digo no importa otras cosas esta devolución que aparte en la televisión no la tenés entonces ahora con esto del Instagram de los vivos este es la inmediatez y nadie los puede alterar lo que te dicen para bien o para mal es eso sí no hay mano negra viste entonces bueno Rafael te queremos gracias Erika que es una amiga que es una amiga del alma Erika Rodríguez nada un saludo para todos yo por no distraer y aprovechar al máximo el tiempo hay veces que honestamente omito pero debemos agradecer porque están ahí ya que también dijo este cosas muy finas anoche hasta mi hija me reprochó anoche papá te mandé no sé cuántos mensajes no leí ninguno también va a acorde y esto no es quién es más que quién ni nada en función de la cantidad de seguidores que se tienen viste entonces digo yo soy un pobre loco como digo que tiene estoy loco estoy loco la vida con 1180 creo porque hace dos días tenía 1100 pero me he topado con personas que no no yo digo como hacen digo anoche nomás Silvina un millón y medio de seguidores pero claro yo miraba los mensajes y era una cosa viste no imposible parar uno para leer digo no puedo este si vi me operé de la vista el año pasado en los dos ojos y nací de vuelta pese a que tengo lentes pero prácticamente solo para leer pero y a veces me queda ese pendiente de no nombrar o alguna pregunta que hicieron no dice con la familia que tenés ya tenés mucho para agradecer y sin duda que sí ahora imagino las cosas que Silvina te queremos Rosa me mando un beso no me imagino si unos tenemos más otros menos según el país donde vivas podés también remar más seguidores más fácil digamos pero nada yo increíble alguien alguien muy mediático cercano acá en el río de la plata que un día me me sorprendió la cantidad de gente que estaba en el vivo porque puse el vivo de esa persona y miré 376 mil y no me acuerdo el pico tengo la cantura de patán ya hecha no puede ser pero Yanina la torre era Yanina la torre era por eso las ganas de escucharla es obvio y bueno eso lo evité un poquito capaz que en otro momento después lo hablamos a ver pero bueno tuviste algún cruce con y bueno con familiares de con quienes estuve anoche estuve con Silvina Escudero a mí no tengo problema o sea un cruce es cuando la palabra cruce es cuando no sé de repente yo pienso de una manera vos de otra y intercambiamos capaz de no de la mejor forma este pero esto no fue un cruce esto fue tu principal cuestionamiento tu principal cuestionamiento lo escuchó tu principal cuestionamiento lo escuchó porque lo vi en otro canal junto a Seba Almada y fue de las primeras cosas que dijo que no podía olvidar nunca Omar Gutiérrez o sea que creo que no se ve que creo que se se ve que corrigió y está bueno porque en realidad este esa nota me pareció tuvo declaraciones muy desafortunadas como como últimamente pobre está teniendo este se ve que está como como nubloso nubloso si se dice como nublado vamos a decir este y no ha tenido declaraciones muy muy lindas últimamente este si la verdad que lo que hizo en esa entrevista de Argentina y si la corrigió yo no no tengo ni idea pero si vos decís que la corrigió me alegro mucho porque la corrigió en un canal uruguayo o sea mencionó y recordó porque si viste que ahora mucho estuvo estuvo con estaba con estaba con sebalmada estaban los dos juntos bueno me alegro lo importante es que si corrigió está buenísimo si mis palabras le llegaron mucho mejor y bueno cada uno cada uno como es él tomó la decisión de traicionar a un amigo y bueno como te digo cada uno toma sus decisiones cada uno tiene sus valores cada uno sabe lo que hace yo por suerte me duermo y ronco como un tronco ahí no tengo nada no le debo nada a nadie ni nunca dejé a nadie tirado ni sin trabajo ni lo traicioné ni le pisé la cabeza como auxila como él hizo con mi marido así que allá él cómo puede dormir cómo puede accionar ojalá esté disfrutando en Uruguay lo que tenga que disfrutar yo veo que cada foto que sale de él en los medios de comunicación veo lo que son los comentarios de la gente que ahí tampoco hay mano negra ahí nadie le paga a nadie ni hay de toda la gente el pueblo que se manifiesta en cada foto en cada link en cada cosa que hay de él en los portales en el canal donde trabaja cada vez que que aparece su imagen es un 80 un 90% le dicen que no que no estuvo bien en lo que hizo y que no está bien cómo está actuando entonces no sé cuánto más tengo que agregar yo independientemente de de la acción legal que que está tomando Gaspar con él me parece que ya acá la la gente ya actuó este ya la condena ya la hizo la gente que es lo que vale sí, sí la gente sabe quién es quién la gente dio su veredicto la gente dio su veredicto la gente sabe quién es quién y que nos quiten lo bailado cuando uno va de frente y es transparente no hay con qué darle muchacho hagas lo que hagas no hay con qué dar y si yo me demoro más voy a dejar de ser transparente porque me dijiste así podemos terminar 20-40 ya nos corrimos unos minutos porque me gusta se lo decía anoche a Silvina Escudero me gusta respetar los tiempos si bien confieso que sobre todo yendo a Buenos Aires a grabar programas enteros durante una semana cuando podía me hacía loco y no veía las señales y no veía nada sobre todo cuando grabas en el estudio en una escenografía en un canal que ves que hay un mundo que te hace señas y bueno yo siempre tenía una pregunta en la manga para el entrevistado o entrevistada cosa que ella o él se fueran en el tiempo y digo bueno ahora que lo corten a él a ver quién lo corta pero trato de respetar porque aparte creo que siempre y así me ha ido en ese aspecto me da la posibilidad de un día molestarte de vuelta a ti o por qué no a Gaspar de repente cuando cuando cuadres la verdad que está buenísimo y tener y tener y tener otro cachito prefiero eso antes que forzar o seguir seguir cuando me pediste adelantarlo para poder quedarte libre 20-40 así que bueno muchas gracias por la entrevista reitero el agradecimiento a todo lo que ahí vi que estaba mi sobrina Pauli a todos los que se han conectado al apoyo en cada oportunidad que tengo más menos siempre nuevamente le agradezco porque cuando uno es comunicador nunca sabe hasta qué punto gustas no gustas caes bien porque claro no te conocen o por más que te conozcan capaz que caes como el culo ¿verdad? pero nada estoy muy agradecida muy agradecida a la gente una vos has leído los mensajes yo no no tengo nada que inventar como te dije acá no hay mano negra casi en las redes y este y varias cosas más de comunicadores y demás que que se han manifestado su apoyo yo una vez subí un montón desde deportistas y comunicadores el apoyo hacia nosotros que que habíamos tenido y y nada pase lo que pase de acá en más en la justicia y demás ya está para nosotros ya ganamos y no se trata de ganar y perder la palabra ganar quiere decir desde el punto de vista del reconocimiento y desde el punto de vista emocional de llenarte el alma y el corazón eso es ganar porque la palabra ganar se relaciona o gané 3 a 0 o gané plata siempre con algo material igual hay un detalle importante mañana jueves es importante ganar para ya prácticamente estar del otro lado si no te entendí mal al comienzo y al comienzo de la nota no escuché mal creo que mañana vas a mirar algo para que gane alguien ¡ah! Peñarol obvio 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 vamos a ver qué pasa pero bueno vamos jugando mejor bueno de verdad muchas gracias a todos los que se conectaron nuevamente a toda la gente por el apoyo no puedo parar agradecerles y nada un placer la entrevista y después arreglamos para entrevistar a Gaspi que hoy está en la culpa de Colón en Canal 12 que la ella tuvo la suplencia el querido amigo que lo que Roblián que está encuarentenado lo lo vi el otro día y hoy está nuevamente así que disfrutarlo los que los que tengan ganas lo vamos a disfrutar que está en lo de él con amigos queridos que lo valoran y lo quieren gracias Karina un saludo a todos gracias por la entrevista chau chau no dale chau 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 bueno amigos hasta aquí llegamos es de Peñarol y Malvin me ponen y bueno decirles espero me se sumen a mis seguidores en Instagram como dije esto yo lo hago por un tema de pasión y salud al no tener trabajo pero me hace bien y bueno espero haberles aportado algo entretenerlos o lo que fuere es lo que uno busca más allá de un tema personal de hacer lo que más le gusta que es entrevistar charlar con diferentes personas así que nos vemos pronto esto va a quedar colgado en mi Instagram va a quedar colgado también en YouTube en mi canal de YouTube así que un gusto señor me alegro me dice Germán darle un abrazo para todos así que nos estamos viendo la semana que viene vamos a ver de aquí a fin semana que vivo se confirman en la Argentina y aquí en Uruguay lecompone y ahí ía es te si todo sin si Boot no sino